José Pedro Pérez Yorca, uno de los siete padres de la Constitución, ha fallecido este miércoles en Madrid a los 78 años de edad a causa de una enfermedad pulmonar, según ha informado su despacho de abogados. Pérez Yorca fue diputado en la legislatura constituyente y la primera legislatura. Elegido secretario general del Grupo Parlamentario Centrista, fue miembro de la ponencia que elaboró el anteproyecto de Constitución del año 1978. En el Ejecutivo ocupó sucesivamente las carteras de Presidencia, Administración Territorial y de Asuntos Exteriores en varios gobiernos de la UCD entre los años 1979 y 1982 y fue nombrado doctor honoris causa por la UNED en el año 91. Este martes el Congreso anunció que la próxima semana condecoraría a los miembros del Consejo Asesor por los 40 años de la Constitución del que formaba parte Pérez Yorca, junto a otros dos padres de la Constitución vivos, Miguel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. José Pedro Pérez Yorca nació en Cádiz el 30 de noviembre de 1940, se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y amplió sus estudios en Alemania y Reino Unido, diplomático de carrera desde el año 64 y letrado de las Cortes desde 1968.